Música 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 Nasira na yata ang mula ko Kainisip ko sa'yo Música Así es lo que es lo que me gusta Pero ¿por qué te parece que hoy en la vida? ¿Por qué me hagan? ¿Por qué me hagan? Porque yo soy un amor ¿Por qué me hagan? ¿Por qué me hagan? ¿Por qué me hagan? ¿Por qué me hagan? Como antes de lo mismo, mismo todo, hoy todo es lo que más me gustan. De lo que lo hacen para mi yung nada me enseñó. Cuando te digo, lleno a ti mismo, nunca me gustan. XC Y XC Mir denke Es duro Ose no te difícil Para allamar Lo es lo que tenemos Quedamos para ser